Te dan la matriz B, que es, este es más divertido, 1, 0, 0, 3, y te piden B elevado a N, y te piden C, B cuadrado, para empezar, que sería B por B. 1 por 1, 1, 1, 1 por 0, 0, 0, 0, 0, 9, ¿vale? Ahora voy a hacer B elevado a 3, que sería B elevado a 2, por B. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 0, 0, y ahora aquí queda 0 por 0, 0, 1 por 3, 27. Vamos a ver, factoriza más 9, 9 que es, y 27, entonces este numerito que hay aquí, es este numerito que hay aquí. Entonces, si yo pongo B elevado a N, va a ser 1, 0, 0, 3 elevado al numerito que hay aquí, siempre.